San Juan capítulo 4, verso 23 Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad ¿Por qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren En espíritu y en verdad Aleluya, siéntese amado Yo quiero predicar en esta noche, estos minutos bajo el tema El poder de la adoración Encontrando el significado que da la Real Academia De la palabra adoración Nos encontramos con que es Postrarse o arrodillarse Ante algo o ante alguien Ahora, si lo miramos de un término literal Es la única forma que vamos a encontrar de adorar Cuando realmente no es así Usted puede adorar de pies Usted puede adorar acostado Y usted puede adorar corriendo Como usted sienta adorar Su adoración es recibida Cuando adoramos Hablamos de honrar a una divinidad Cuando hablamos de adorar Estamos hablando de que es un sentimiento profundo del corazón Cuando hablamos de adorar es sentir admiración por algo Cuando hablamos de adorar es amar algo Algo en extremo Si nosotros Si nosotros analizamos En nuestro ambiente La adoración es una expresión O es la expresión más alta de nuestra fe Porque todo aquel que cree Adora Y todo el que adora Cree Porque nadie va a adorar A algo en quien no confía Cuando usted se postra a adorar Es porque usted está reconociendo La deidad de ese ser A quien usted está adorando Es por esto que en el antiguo testamento Era abominación a Dios El adorar A ídolos Cuando hablamos de ídolos Estamos hablando De una obra de hombre La cual fue establecida Para recibir adoración Dios Establece como abominación Cuando usted se postra Ante otro Dios Que no sea Yahweh Jehová de los ejércitos Porque cuando usted adora Usted se entrega En espíritu Y usted se entrega En verdad Cuando usted adora Es por esto que es muy peligroso El usted decir Aunque sea Chanceando Jugando Decirle a sus hijos Yo adoro a mi hijo Yo adoro a mi padre Yo adoro a mi madre Hay que tener mucho cuidado Cuando usted expresa esa palabra Porque solamente Dios Es digno de recibir Toda adoración Y nosotros analizamos Que la adoración Es una expresión Que sale del alma Nosotros encontramos Que cuando una persona Se postra a adorar Esa persona lo hace En espíritu Lo hace en verdad Reconociendo Que no hay nada oculto Delante de Dios El cual no se pueda manifestar Cuando usted adora Delante de aquel A quien usted está adorando No hay nada oculto Que haya dentro de usted Que no se manifieste Es por esto que no todos Aunque se le llamen adoradores Son adoradores No todo aquel Que agarra un púlpito Porque se llame adorador Es un adorador Porque el adorador Cuando se postra Entrega todo su ser Y a veces encontramos Personas que levantan Sus manos Lloran Pero su corazón Está lejos de Dios Cuando usted adora Usted rinde su voluntad Cuando usted adora Usted rinde su ser Cuando usted adora Usted reconoce Que no hay nada más alto Que el que está delante De quien usted está postrado No a todo se le puede llamar adorador Quien conoce quien es Quien es un verdadero adorador Es Dios Quien recibe la adoración En una ocasión Cristo Se encuentra con la samaritana En el capítulo 4 de Juan Donde leímos Allí la Biblia enseña Que Cristo Empieza una conversación Con ella Ella empieza a indagar Acerca del lugar De adoración Ella le dice a Jesús No porque nuestros padres Adoraron en este monte Y ustedes no pueden Venir a adorar En este lugar Cristo dijo Mira mujer Déjame decirte algo Mientras tú estás Indagando Discutiendo A donde se debe adorar Déjame decirte una cosa El padre Está buscando Verdaderos adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad No importa El lugar geográfico En donde usted Se postre No importa La cueva En donde usted Se meta No importa La adversidad Que usted Este pasando Ese lugar Es indicado Para usted También postrarse Y adorar No importa No importa No importa Como yo me sienta Porque sabe algo Mi adoración No depende De mi estado Emocional Ah Tu adoración No puede depender De un estado Emocional Porque no hay dinero Yo no puedo Dejar de adorar Porque el marido Porque el marido Me fue infiel Yo no puedo Cambiar mi adoración Porque la mujer Me está haciendo rebelde Yo no puedo cambiar Mi manera de adorar ¿Sabes por qué? Porque mi adoración Es una adoración Que no tiene nada Que ver con lo terrestre Tu adoración No tiene nada Que ver Con tu medio ambiente Tu adoración Depende solamente De alguien Que habita En los cielos Ah Pero Cristo Le dice Mira El Padre Busca Adoradores Que le adoren ¿En qué? ¿En espíritu? Está mirando Que no es un sentido No es algo literal No es algo carnal No es algo que yo Voy a mirar Con mis ojos físicos Es algo que es Escudriñado por Dios Y dice En verdad Cuando habla de verdad Está hablando De que yo debo De adorar Por lo que ya Dios Dijo de mí Quien yo era Yo estoy adorando Cuando adoro En verdad Estoy adorando Por las promesas Que Dios estableció En mi vida Aunque no han Aunque no se han cumplido Pero tengo que adorarlo Por lo que ya Le estableció En mi vida Porque habemos gente Que adoramos Cuando vemos La promesa cumplida Somos adoradores Cuando tenemos Todo resuelto Pero cuando recibimos La palabra Dudamos Tenemos miedo Pero por qué Porque no somos Verdaderos adoradores Cuando usted Verdadero adorador Usted reconoce Que esa palabra Salió de la boca De Dios Y que usted Tiene que hacer guerra Para acelerar El cumplimiento De esa palabra Hay gente pastora Que se sienta En esperar El cumplimiento De una promesa Luego de recibirla Y año vienen Y año van Y ellos igualito Y no reciben la promesa Pero por qué No se ha preguntado El por qué Porque te quedaste Esperando la promesa Así como nosotros Los dominicanos Escuche Cuando se menciona Que viene un huracán Para la república Nos tiramos de rodillas A clamarle a Dios Para que se detenga El fenómeno Así usted debe De levantarse A hacer guerra Por la palabra Que ya Dios Soltó De su boca Para usted recibirla Ay, 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 ay Ahora en la Biblia Nosotros encontramos Mención de tres ángeles Primero Gabriel Que es conocido Como un ángel de guerra Perdón Un ángel mensajero Pero también encontramos A Miguel Que es un ángel De guerra Y encontramos A Lucifer El ángel caído Que fue diseñado Para crear Una atmósfera De adoración Ahora usted tiene Que entender Que las guerras Que usted recibe Las batallas Que usted siente Para que usted pueda adorar No es algo Natural Porque el enemigo Reconoce El poder Que hay en la adoración Y cuando usted Se postra a adorar Las obras satánicas Son limitadas Cuando usted Se postra a adorar Las obras diabólicas Es por esto Que los brujos No trabajan Con hombres cristianos Es por esto Que los brujos Dicen yo no puedo Hacer nada Porque ahí hay una mujer Que sabe orar Que sabe adorar a Dios Y yo me voy De este barrio Yo me voy De este lugar Porque se mudó Una iglesia Que no para de adorar Por eso es que Cuando hay una iglesia En un sector Yo no acepto La criminalidad Yo no acepto Las violaciones Porque la iglesia En el lugar estratégico Que está ubicada Allí no hay demonio Que pueda operar Por el poder Que hay En la adoración Por el poder Que hay En la adoración Por el poder Que hay En la adoración Cuando tú adoras El diablo Tiene que retroceder Porque hay una cubierta De gloria El diablo No puede hacer calce Porque hay una cubierta De gloria Cuando yo adoro En una ocasión La Biblia dice Que mandaron a David A llevarle alimento A sus hermanos Cuando los hermanos Vieron a David Que llega al campamento De la batalla La Biblia dice Que los hermanos Dijeron Aquí has venido Baroncito Porque no ha venido Sino para averiguar Tú no sabes pelear Nunca has tomado Una espada Porque David No tenía la edad Suficiente Para pelear En la milicia No sabía conducir Una arma Todavía Pero nadie sabía Que David Era un guerrero Que estaba oculto Que Dios Lo había entrenado Porque hay batallas Que no se ganan Con las armas Que son visibles Sino con las rodillas Hay guerreros ahí Que han peleado De rodillas Y por eso Están de pie Por eso Están de pie Porque supieron Pelear Yo no necesito Ir a un instituto Para yo saber Las revelaciones Del Padre Cuando yo adoro Se me revela Lo que ha de venir Estamos midiendo A los adoradores De acuerdo A la escuela De música Que fue Estamos midiendo A los adoradores De acuerdo Al instituto Que estudió Baby Hay gente Que no sabe nada Y esto es bueno Estudie Prepárese Pero hay momentos Que las cosas Naturales No te dan La victoria Sino la rodilla Que doblas Ante aquel Que todo lo puede Satanás sabe Muy bien El poder Que hay en tu boca Satanás sabe Muy bien El poder Que hay en tus labios El diablo Reconoce La atmósfera Que tú creas Cuando tú La formas Mediante La adoración Los milagros Surgen Las malicias Desaparecen El espíritu De Dios Opera Trabaja Hace milagros Por eso hay guerra Para que la iglesia Adore Por eso hay guerra Para que la iglesia Se conecte Ahí vienen pensamientos De todo tipo Vienen malicias A tu mente Para que dejes De adorar Te saca de la iglesia Mentalmente Para llevarte A andar el mundo Cuando Dios Te dice Solamente Dame Un minuto De adoración Y verás Lo que yo voy a hacer Solamente Dame Un minuto De adoración Y verás Lo que voy a hacer Si usted está aquí Levante su mano Y adore Si usted está aquí Levante su mano Y adore Eso es lo que El enemigo Le molesta Personas Que lo han perdido Todo Pero no le han podido Quitar su boca Para adorar Al creador Hay personas Que lo han perdido Todo Pero todavía Tienen una Una lengua Que saben abrirla Una boca Que saben abrirla Y decir Al que está Sentado En el trono Y al que vive A él Es que yo Es que yo sé Que yo sé Adorar A papá Es que yo sé Adorar A papá Pero Me lo pueden Quitar todo Pero yo Voy a adorar a Dios Con la nevera Con la nevera Llena Con el banco Full O sin él Voy a adorar A Dios Es que mi adoración No depende De mi estado Emocional Piensa y cancho Le va a callar Es que hay personas Que piensan Que sus lágrimas Van a mover a Dios Es que no Tus gritos No van a mover a Dios Lo que va a mover a Dios Es un corazón Contristo y humillado Es un corazón Rendido Mire Esto es un consejo Que me enviaron Ufai Hay una unción Muy violenta aquí Y cuando tú Hablas en lengua Lefa kainaman Sokima Hay algo Hay un lenguaje Entre esta mujer Ahora mismo Y el cielo Hay algo que dio Esta forma Suelta tu lengua De fuego Porque hay atmósferas Que son creadas Especialmente Dios mío Desata tu lengua de fuego Desata tu lengua de fuego Pero que Desata tu lengua de fuego Desata tu lengua de fuego Desata tu lengua de fuego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Pero qué es esto, Padre? Agarra a alguien Agarra a alguien Y dile Adora, 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 adora Adora, adora, adora Adora, 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 adora Adora, 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 adora Verá lo que Dios va a hacer En el mundo espiritual ahora Ahí es que el diablo No quiere que tú te metas Porque en la adoración Se aceleran las cosas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuidado, cuidado En la adoración Se están formando Se están creando Siéntese, amado Siéntese si usted no está danzando Siéntese si usted puede Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Te lo dije, diablo Que este pueblo No estaba derrotado Te lo dije, diablo Que este pueblo Todavía estaba de pie Mira cómo adora Mira, 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 mira Mira cómo adora 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 Padre ¿Sabes qué? Que cuando yo adoro En espíritu Y en verdad Yo no me siento mal Cuando mi hermano Progresa Cuando yo adoro En espíritu Y en verdad Yo no me siento mal Cuando Dios está Bendiciendo a mi hermano Yo no puedo sentirme mal Porque lo que hay Dentro de mí Cuando yo adoro Y es negativo Desaparece Cuando yo adoro Toda oscuridad Desaparece Cuando yo adoro Toda amalgura Desaparece Cuando yo adoro Toda tristeza Desaparece Cuando yo adoro Se va la depresión Yo no necesito Usar pastillas Cuando yo adoro Enfa Ley Amaya Yo no necesito Ir a donde el psicólogo Cuando yo adoro Yo no necesito Ir a donde uno Que lee la baraja Escúchame bien A ti mujer Cuando tú adoras El diablo No puede llegar A los lugares Que llega tu adoración Dios mío Esto apenas empieza Amado Hay una unción Violenta Aquí en esta noche La Biblia dice Que había un hombre Era un rey Y este hombre Se hizo muy famoso Este rey llamado Josafat Se hizo muy famoso ¿Sabes por qué? Porque este rey Se atrevió A levantar escuelas Para instruir Los niños A la adoración Antes de tener La edad adecuada Este rey Se conoce Como un gran hombre Que amó a Dios Instruyó A los niños A la adoración Hay padres Que ellos Se ponen muy elegantes Para venir Al culto Y se atreven A dejar Sus hijos Con el vecino Con la prima Con el abuelo Con el tatarabuelo Para ellos Tener libertad De la iglesia Si usted No instruye A sus niños En la adoración A su temprana edad Es posible Que mañana Tenga un delincuente En las calles Usted necesita Agarrar a sus hijos Y decirle Vamos para la iglesia La estéril Que se enoje Si quiere Porque el mío Corre mucho Pero yo no lo voy A dejar en la casa Baby Ese es Mi generación Y yo voy A marcar Mi generación Con la adoración El diablo Va a maltratar La niñez Si no hay Un guerrero espiritual Si no hay Un sacerdote Que detiene La malicia En su familia La adoración Es símbolo De la sangre Es símbolo De la señal Cuando aquí Se adora No hay Malicia Que puede Entrar Si un niño De 10 años 9 Son menos Ahora De menor edad Agarran Una ipad Un celular Y te cucutean De todo Ellos son Muy niños Para la biblia Pero para la computer Son una Son unos Genios Con la computadora Pero es por Falta De que los padres Sienten a sus hijos Y le digan Mire léeme Ese capítulo Y apréndetelo Instruye al niño En su camino Porque aunque Se descargue Lo marcaste Y lo que tú Marcas De acuerdo a Dios Va a volver Dios va a hacer Crecer la semilla Que tú depositaste En él Hombre que está aquí No deje a tu hijo Botado Mujer agárralo Que se enoje El que se enoje Pero vamos Para la casa Vamos a adorar Vamos a adorar Al que está Sentado en el trono La biblia enseña En san mateo Capítulo 15 Habla de una Una mujer cananea O sirofenicia Como lo marca Marcos Esta mujer Era una mujer gentil Esta mujer No tenía nada Que ver Con la línea judía Por lo tanto Era una mujer Que era Aborrecida O menospreciada Era una mujer Que no debió De estar En ese ambiente En Marcos La biblia enseña Que Cristo Se escondía Huyendo de la gente Pero en Mateo La biblia dice Que esta mujer Alcanzó a Jesús Y cuando esta mujer Está tratando De acercarse A Jesús Porque tenía Una hija endemoniada Atormentada Por demonio Por falta de adoración Esta mujer Trató de acercarse Pero siempre Al guardaespaldas Alrededor de los hombres De Dios Cuando usted es famoso Usted encuentra Que la gente Quiere ser su guardaespaldas Jesús no necesitaba Ser guardaespaldas Déjeme decirle Porque la unción Que había en Jesús Era suficiente Para defenderse De cualquier Otra cosa Eso es otra cosa Cuando usted Tiene la unción Usted no necesita Gente que lo estén Guardando de los enemigos La unción Si la unción No es suficiente Para guardarme Entonces para que Y la Biblia dice Que vinieron hombres Los discípulos Empujaban a esta mujer Y le dijeron Mira tú no eres digna De acercarte al maestro Tú no eres digna De acercarte al maestro Apáltate Quítate del medio Él no está en ti Y esta mujer Llamaba Hijo de David Ten misericordia de mí Y clamaba Con angustia Porque solamente Alguien Que ha perdido O está a punto De perder algo Sabe el dolor Que se siente Nadie va a entender Tu clamor Cuando tú has perdido algo Nadie va a entender Tu gemido en la iglesia Y tus lágrimas de sangre Hasta que no se pongan En tus zapatos Hay gente que han perdido mucho Y ellos lloran Y lloran Y lloran Y otros en vez de ayudarla Los critican Los señalan Como Eli Cuando miraba a Ana En el altar Tú no puedes señalar A alguien Porque esté quebrantado Porque ese alguien Que está quebrantado Está buscando consuelo Y está buscando restauración En cualquier momento Dios lo levanta Y lo posiciona Y luego tú tienes que venir A buscar ayuda Donde ese que estuvo Quebrantado Jesús nunca escuchó Esta mujer No le puso atención Esta mujer gritaba Y Jesús Nada de ponerle atención Pero de repente Cristo se voltea Y le dice Mira mujer Déjame decirte algo Yo no he venido Si no más A quienes A las ovejas Perdidas De Israel En otras palabras Tu turno No ha llegado Esta mujer Tenía que esperar A que Cristo Muriera en la cruz Para ella entonces Obtener el milagro Escucha esto Y esta mujer Insistió tanto Que le dijo Señor Pero aún Los perrillos Comen de la migaja Que caen De la mesa De sus Amos Cuando Cristo Escucha La plegaria El rendimiento De esta mujer Cristo hizo un stop Y se volteó Y le puso Atención Porque tú Nunca Vas a ser Atendido Por Dios Por tu hambre Y tu necesidad Física Si no por tu hambre Por Él Uy No hay gente Que creen Que van a comprar A Dios Con sus lágrimas Y con su Con su dolorcito Hasta que tú No reconozcas La pleitesía De Dios El señorío De Dios Él no se va A voltear A ponerte Atención Tú tienes Que reconocer Quien es El primero Antes de tú Hablarle De tus problemas Cuando Cristo Escuchó Esta mujer Adorando Esta mujer Empezó A adorar Empezó A decirle Tú eres El amo Tú eres El señor Cuando Cristo Escucha esto Entonces se voltea Y si usted Analiza la palabra A ningún judío Es Cristo Le habló Diciendo Cuán grande Era su fe Le habló Esta mujer Gentil Y le dijo Grande 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 Es tu fe Que tu milagro Sea como tú quieras ¿Sabe por qué? Porque ella Reconoció Quien era Jesús Ahí esto me da De mostrar Amado Que no importa Tu raza Que no importa Tu género Que no importa Tu idioma Que no importa Tu clase social Que no importa En medio de quienes Tú estés No importa A donde te Aposicionas A lo que a Dios Le interesa Es tu adoración Cuando tú adoras Trasciende 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 Todos Límites Cuando yo adoro Yo trasciendo Todos Límites El cielo Se abre Se va La apatía Cuando yo adoro El cielo Se abre Se desprenden Las cosas Que Dios Ha establecido Para mi vida Cuando yo adoro Le voy a decir Algo ahora En la adoración No hay guerra En la adoración No hay guerra Porque cuando usted Se postra a adorar Usted se postra Y su enfoque Está inclinado Al del trono Cuando usted Se postra Y adora Usted no está pensando En lo que el enemigo Está haciendo Porque su enfoque Es Y para que haya Una guerra Se necesitan Dos o más personas Y cuando usted Adora No hay ningún Oponente ¿Sabes por qué? Porque cuando usted Se postra El enemigo Lo puede ver De rodilla Trata de acercarse Pero él sabe Que a quien usted Está adorando Él no lo está Mirando a usted Sino a quien usted Está adorando Que está por encima De usted Ah Cuando yo adoro Mi guerra No es mi guerra Sino la del eterno Ah Cuando yo adoro Mi guerra No es mi guerra Sino la del todopoderoso Cuando yo adoro Le estoy diciendo Al eterno Tú estás por encima De mí Por lo tanto Todo Lo que a mí me rodea Está bajo tu cobertura Estamos en un tiempo En donde le hemos puesto La mil maneras A la gente Para que adore Pero mil maneras De acuerdo a nuestra Creencia Y conveniencia Yo puedo adorar Un rato Pero volver afuera Y volver a mis hábitos Yo adoro Los domingos Y volver afuera A vivir mi vida Como la vivo siempre Eso no es un adorador Yo no necesito Llegar a la casa Para yo adorar Yo no necesito Esperar el domingo O el jueves violento Para yo adorar Cuando Jesús dijo Orad en todo tiempo No estaba diciendo Que te des de rodillas Todo el tiempo Te está diciendo Mantente en comunión En el trabajo En el carro En la empresa A donde tú te metas Mantén la comunión Porque el enemigo Está esperando una brecha Una brecha El diablo está esperando Para meterse Y destruir Pero tu adoración ¿Qué hace? Forma un cerco Un cerco Job le dijo Satanás le dijo ¿Y cómo yo puedo Tentar a Job? ¿Cómo puedo procesarlo? Con el cerco Que tú le tienes Quítale el cerco Para que tú veas Lo que voy a hacer ¿Sabes por qué? Porque Job todos los días Hacía sacrificio por él Por sus hijos Por su familia Por si alguien había pecado Cuando tú dejas De sacrificar algo El diablo entra y rompe Por eso usted no puede Dejar de sacrificar Para usted adorar Aunque a usted le duela Mire, aunque usted esté enfermo Salga, haga algo Pero adore Aunque usted le moleste algo Haga algo Salga, pero adore El diablo está esperando Que se le abra la brecha Pero cuando la gente Adora, 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 adora Cuando la gente adora Cuando la gente adora Vamos, yo quiero que usted Levante su mano Y se ponga de pie Cuando la gente adora 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 El infierno no puede hacer Lo que él sabe hacer En contra de tu familia Hay gente que al enemigo Le ha cerrado la boca Le ha cerrado la boca Pero déjame decirte algo Que todavía tu corazón Está dispuesto Para adorar Todavía tu corazón Está dispuesto Aquí hay gente Que han quedado en el pedazo Hay gente Que han quedado tirados Hay gente Que dijeron Ya yo no vuelvo más A la iglesia Pero se humillaron Se humillaron Se humillaron Se humillaron Se humillaron Se humillaron Jehová lo levantó Y hoy están aquí Levantando su mano Oh mi alma Alaba la gloria de Dios Hay ambientes Que te van a decir No adores baby Hay ambientes Que te van a decir No abra tu boca Sabe algo Pero cuando te sientas Como Jeremí en la cárcel Alma mía Alaba Jehová Alma mía Alaba Jehová Alma mía Alaba Jehová Y si tu alma No quiere alabar Entonces dile Saca mi alma De la cárcel 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 Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Aquí hay gente Que son tramutados Ahora Vaya Aquí Hay gente Que son sacados De su lugar Ahora 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 ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó con Josafat En una ocasión? A Josafat Le dijeron Josafat Del otro lado del mar Vienen a matarte A ti Y a todo el ejército Josafat dijo Ok Esto no es justo Yo he buscado a Dios Toda mi vida Es más Yo he levantado escuelas Para que los niños Sepan adorar Esto no puede ser verdad Josafat Vienen a matarte Prepárate Cuando este hombre Se tiró de rodillas Jehová le dijo Una sola cosa Le dijo Mira No tenga temor Porque tus enemigos Se van a matar Unos con otro Le dijo ¿Sabe qué tú vas a hacer? Solamente vas a adorar Solamente vas a adorar Oiga lo que le dijo Solamente vas a adorar La Biblia dice Que el otro ejército Vinieron todo un ejército A matarlo Pero de repente Josafat estaba adorando Esto es locura Jehová le dijo Tú no vas a usar espada ¿Sabe algo? Tú no vas a pelear Con tus armas Esta guerra es mía La vas a ganar adorándome La vas a ganar adorándome Escúchame bien Josafat Solamente adora Suelta la espada Ah Predicador Dime de esto Suelta la espada Lo que tú sabes hacer Suéltalo Lo que tú estás acostumbrado A hacer Deja de hacerlo Es tiempo de adorar Lo que tú conoces Que sabes Suelta lo que es tiempo De adorar Las almas que tú sabes usar No la vas a usar ahora Es tiempo de adorar Pero qué es esto El diablo viene ahí Yo me voy a morir Adora para que vea Quién es Dios Adora para que vea Quién es Dios Pero mira lo que el banco Me dijo Me va a sacar de la casa Tranquilo adora Mira lo que el hombre dijo Tranquilo que yo sé Quién soy Yo no dependo De tu actitud Ni de tu emoción Yo soy Dios El gran yo soy Soy el que fue El que es Y el que ha de venir Adora Verá lo que voy a hacer Adora Adora Algo sucede Escuche Escuche Ifa Ifa Anda la vasalla Adora Le dijo Uuuh 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 Dios mío Dios mío Dios mío Escuche esto Cuando vinieron Los enemigos De Josafat Y el ejército De Dios Dice la Biblia Que encontraron A todo el ejército Mire como Los enemigos Vienen y dicen Pero y que es esto Yo vine a pelear Yo vine a pelear Y yo no veo Espadas Yo veo una balsa De loco Adorando El diablo Vino a destruirlo Pero encontró Un ejército Adorando No, no, no Escuche esto La Biblia dice Que el pueblo Se quedó Adorando Y no abrió Sus ojos Mira hermano Esto es cosa De loco Esto es cosa De que Mira esto Es una locura Que Dios le diga A usted Quédese quieto Que yo voy a pelear Por usted No te levantes De la cama Y tú dices Esta locura Es que Dios Nos hace demostrar A nosotros Que el no depende De lo que tengamos En nuestras manos Cuando la Biblia Dice que el es El alfa Y la omega El está diciendo No hubo nadie Antes de mi Ni mucho menos Después de mi Todo lo que está Gira a mi alrededor Todo lo que está aquí Es porque yo lo controlo Toda la situación Que a mi me están sucediendo Yo la conozco Dice Dios Yo escribí tu libro Dijo Jeremia Y ahora se están cumpliendo Las cosas Y el pueblo adorando Licky El pueblo estaba adorando Solamente Adorando Y el diablo dijo Pero y que es esto Los enemigos dijeron Pero y que es esto De repente La Biblia dice Que uno con otro Empezaron a matarse Oye, oye, oye Uno con otro Empezaron a matarse Uno con otro Levantó espada Contra su prójimo Y dice la Biblia Que cuando Josafat Se volvió atrás Y miró He aquí un ejército Que se había muerto Jehová lo mató La adoración Confundió al diablo La adoración Confundió a los demonios La adoración Dios mío Dios mío La adoración Confundió a los demonios Abajima La adoración Confundió a los demonios Le bajó Shatá 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 Que había sucedido Glorificaron a Dios Y se iban para su casa Pero de repente Jehová le dice Josafat no te vaya todavía Pero Señor ya el pueblo está muerto Mis enemigos cayeron derrotados Ya tú terminaste la obra El hombre que me debía Que yo le debía Me acaba de cancelar la deuda El hombre que me hacía la guerra Está enfermo Ya no puede hacer nada La familia que se levantó contra mí Ya no puede levantarse Ya está derribada ¿Qué tú quieres ahora que yo haga? Josafat no he terminado todavía Le dice vete ahora Entre el medio del pueblo Y la Biblia dice Que ese ejército Que vino a matar a Josafat Vino con vestido costoso Vinieron con oro Vinieron con plata Vinieron con riqueza ¿Para qué la riqueza? Si venían a pelear Lo que pasa es que Cuando el diablo viene a quitarte algo Lo que tenía en sus manos Se te devuelve El diablo no entendía Lo que estaba pasando Lo que vinieron a hacer Era traerle riqueza Al hombre de Dios No, no, no Usted no me está extendiendo todavía No te turbe por la guerra El que ahora te hace la guerra Mujer, ¿sabe qué? Mañana vendrá con presente A bendecir tu vida El banco que hoy tú le debes Te va a llamar diciendo Ven, aquí te dejaron un dinero ¡Sata la baja! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! En una ocasión Un pastor se levanta de repente Porque no quise ir a predicar a una iglesia Se levantó, me hizo la guerra en un estado Se levantó diciendo Que yo era un predicador que cobraba Cuando nunca he cobrado un centavo Por predicar el evangelio Pero como yo conozco a un Dios de poder Me tiré de rodillas y le dije Dios, esta guerra no es conmigo Esta guerra es contigo Tú me llamaste, tú resuelve Hoy en día El hombre agarra el teléfono Y me dice, te tengo una agenda preparada Con todos los pastores del estado Cuando yo peleo Jehová se queda con los brazos cruzados Pero cuando Jehová pelea Yo no puedo hacer nada ¿Qué hace llorando? Adora Ahora adora, ahora adora Ahora adora Ahora adora Ahora adora Ahora adora Ahora adora Dios mío Algo sucede Cuando le adoran Algo sucede Levanta tu mano al cielo Cierra tus ojos Y dile Señor Mira cuánto se han multiplicado Mis enemigos Mira cuánto se han multiplicado Mis enemigos Se han juntado contra mí A una para destruirme Mira cómo se han levantado Mis angustiadores Para comer mi carne Mira cómo se amontonan Diciendo no hay Dios Que lo pueda ayudar Mira, mira, mira Cómo estás Se está cayendo Mira cómo la gente Menea la cabeza Diciendo Dios Nunca estuvo con él Dios nunca estuvo Con ella Mira, mira, mira Cómo mis enemigos Se burlan Muchos son mis enemigos Que se levantaron Contra mí Pero por una puerta Vendrán Pero por siete Van a salir corriendo Porque yo no voy a dejar De adorar Yo no voy a dejar De adorar Aunque yo no sé Usted no esté predicando Aunque yo no esté Ahora fluyendo Así dicen muchos Predicadores Pero estoy adorando Y mi adoración Va a abrir las puertas Mi adoración Hará que abrir las puertas Mi adoración Habrá la puerta Mi corazón Se postra Vamos, vamos Levanta Levanta tus manos Y dile Señor Hoy domingo Exhibo mis enemigos Y declaro victoria Sobre ellos Declaro victoria Sobre mis enemigos Declaro victoria Sobre mis enemigos Hay alguien aquí Que vio en estadía Le ha estado hablando Directamente Y le ha estado diciendo Oye te lo he dicho Una y otra vez Tu guerra No es tu guerra Es mi guerra Tu guerra No es tu guerra Es mi guerra Asegúrate en adorarme Asegúrate en adorarme Asegúrate en adorarme Ay, 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 ay Oh my Lord 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 ¿Cuándo le adoras?